Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Había ganas, expectación y mucha ilusión entre los aficionados de la ponferradina y eso se dejó sentir este martes en el marco de la presentación de las nuevas equipaciones de Adidas que lucirán los blanqueazules en su regreso a segunda división. Era el secreto mejor guardado que se desveló a las 7 de la tarde cuando el berciano Saúl presentaba la que será la tercera equipación con camiseta verde y mangas y cuellos azules y pantalones azul marino. Después fue el turno de Ríos Reina que salió ante los aficionados con la segunda equipación con pantalones negros y camiseta con finas rayas negras y verdes y cuello dorado. Y por último el capitán Yuri lució la primera equipación que mantiene la esencia de la deportiva, es decir, camiseta blanqueazul, mangas azul marino, cuello dorado y pantalón azul marino. Una equipación que se completa con la bandera del Bierzo en la parte delantera inferior y en la trasera con la leyenda somos bercianos, somos guerreros.